¿Sabéis lo que me mola el vídeo de hoy? Pues que es como una mezcla. A ver, os imagino como si fuerais a clase, pero que os podéis llevar unas palomitas y unas Coca-Colas y que os ponéis a ver la clase como si fuera una película. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no haya mucho eco. Bueno, os voy a explicar otra vez, pero con ejemplos diferentes, lo que se llama imperativo contradictorio que describió Kapanji y que también lo han descrito otros autores, como Lombard, lo llamó paradoja. Y bueno, pues se trata de intentar entender cómo es posible que músculos que son supuestamente antagonistas, es decir, que tienen que permitirse mutuamente, recíprocamente, que uno domine la acción y por lo tanto inhibirse mientras se realiza esa acción para poder tomar protagonismo cuando se realiza la acción opuesta. Bueno, pues existe, como os digo, un imperativo, una paradoja, según la cual estos músculos supuestamente antagonistas, pues pueden trabajar en la misma acción. Lo primero que hay que entender es que eso no puede suceder alrededor de un eje específico, sino que tiene que producirse en una situación en la que los músculos de los que estamos hablando, supuestamente antagonistas, sean músculos biarticulares, es decir, que trabajen en dos articulaciones, en dos acciones totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues podemos, por ejemplo, en la otra ocasión, en el vídeo que hice sobre esto mismo, pues me centré más en la pierna, me centré en la cadera y en la rodilla. Y aunque ahora lo repase después un momentito, bueno, pues me voy a centrar un poco más en el tren superior. Entonces, vamos a fijarnos, vamos a poner varios ejemplos y luego sacamos las conclusiones, ¿vale? Si yo coloco aquí una persona que va a hacer unos fondos o flexiones de brazos en el suelo, bueno, pues nos damos cuenta en que hay un momento en que tenemos aquí, cuando hemos terminado de hacer los fondos o flexiones, estamos con los hombros a unos 90 grados y con los codos extendidos. Y cuando estamos abajo del todo o muy abajo, si os fijáis, la posición relativa de los hombros, bueno, pues el codo está muy atrás, eso se llama posición de extensión relativa, y a su vez los codos están doblados, están flexionados, bueno, pues en una posición también relativa. Porque, claro, lo importante es entender que las fuerzas que van a trabajar, que van a operar aquí, pues funcionan en un sentido. Es decir, cuando yo estoy arriba, ¿vale?, e inicio el movimiento, lo que voy a hacer es la fase negativa al bajar, la fase negativa de la flexión del hombro. Es decir, yo lo que quiero es que el movimiento termine aquí, ¿de acuerdo?, quiero que termine aquí. Por lo tanto, cuando bajo, me estoy oponiendo a la extensión, lo que estoy haciendo, fase negativa de flexión, frenando. Y a su vez el codo está haciendo la fase negativa de la extensión, también frenando, ¿de acuerdo? Y cuando, bueno, pues pasamos a esta posición, pues estamos haciendo la fase positiva de la flexión del hombro y la fase positiva de la extensión del codo. Entonces, ahora tenemos que localizar grupos musculares que sean antagonistas en el segmento fundamental que está involucrado, que es el segmento que va desde el hombro hasta el codo, que llamamos brazo, que coincide con el hueso húmero. Bueno, pues en ese segmento tiene que haber músculos, posiblemente que sean antagonistas. Entonces, de pronto pensamos, a ver, el tríceps y el bíceps, se supone que uno hace flexión del codo y que otro hace extensión del codo. Hasta ahí muy bien, estamos en un eje de rotación en el codo. Pero si analizamos el eje de rotación en el hombro, justo en el extremo opuesto de ese segmento, de brazo, ¿vale? Pues nos damos cuenta de que el bíceps interviene, es uno de los músculos, su cabeza corta interviene en la flexión de la articulación del hombro. Y asimismo, nos damos cuenta de que el tríceps es un músculo al que le encanta hacer extensión, es decir, que ayuda a los borsales. Es decir, el bíceps, la cabeza corta, trabajaría en sintonía con el deltoides, porción frontal, pectoral, coracobarquial, etc. Sin embargo, al tríceps braquial, su cabeza larga, le gusta hacer extensión con el dorsal ancho, redondo mayor, redondo menor, etc. Por lo tanto, le tengo localizados a dos músculos, el deltoides y el bíceps, que son antagonistas y que están involucrados en esta, ¿verdad?, en esta situación. Entonces, fijaros, en el hombro, en el hombro, se produce flexión. Y en la flexión interviene, como hemos dicho, la cabeza corta. Y en el codo se produce extensión. E interviene la cabeza larga en el tríceps. Pues ya de pronto tenemos aquí, el bíceps y el tríceps intervienen en la misma acción, pero en dos articulaciones diferentes. Es decir, en una de ellas, en el hombro, el tríceps tiene que ceder protagonismo. ¿Para qué? Para que domine la flexión, se produce la flexión. Y en el codo, el bíceps tiene que ceder todo el protagonismo. ¿Para qué? Para que se produce la extensión del codo. Entonces, aquí tenemos un imperativo contradictorio o paradoja del hombro. Es decir, músculos biarticulares opuestos, que en circunstancias normales alrededor de un eje de rotación, son antagonistas no solo en un eje, sino en el otro. Fijaros, que en este caso, son antagonistas si tomamos como referencia cualquiera de los dos ejes por separado. Son antagonistas. O sea, es muy curioso, ¿no? Pero cuando el monito tiene características o connotaciones biarticulares, esos dos músculos, en lugar de trabajar de forma concéntrica, como yo explicaba, fijaros, aquí tenemos un músculo, aquí el segmento, que es el hueso, y aquí el otro músculo, ¿vale? Que están, como ves, uno al lado opuesto del otro. Entonces, si estos dos extremos, fijaros, se aproximasen uno con respecto al otro, es decir, ejerciesen una contracción concéntrica, ¿vale? Uno de los músculos sería protagonista. Imaginaros que es el bíceps. ¿Vale? Que es el bíceps. ¿Cómo sería eso? Pues sería, fíjate, sería flexionando el codo y subiendo el codo en flexión. Entonces, sería acción de bíceps en el codo y acción de bíceps en el hombro. Ese movimiento no es un imperativo o contradictorio, sino que es un movimiento en el cual el músculo, en este caso el bíceps, es capaz de contraerse al límite de su capacidad funcional. Ahora, si fuera, imaginaos al contrario, el músculo que está al otro lado, que es el bíceps, ¿vale? Imaginaros que las flechas trabajasen en esa dirección, es decir, de forma concéntrica. Pues hablaríamos de un movimiento que asociaría, en este caso, por ejemplo, extensión del codo y extensión de la articulación del hombro. Por ejemplo, pegar un hachazo, pegar un vuelco hacia abajo, arrojar el hombro. En ese sentido, fijaros, y analizándolo de esa manera, el tríceps sería sumamente eficaz. O sea, la forma en la que un músculo es capaz de conseguir su máxima implicación a todos los niveles, solicitación mecánica, eficacia y rendimiento, es cuando trabaja de forma concéntrica desde su origen hasta su inserción. Sin embargo, en este caso, imaginaros que aquí tenemos el hombro y que aquí tenemos el codo, ¿vale? Y que en este caso, en este ejercicio, como veis, es dominante el bíceps en el hombro, pero en el codo es dominante el tríceps. Fíjate en las flechas ahora. Las flechas no son concéntricas, sino que se establece un par de fuerzas rotacionales, que es decir, como si una persiguiese a la otra y nunca se coge. Entonces, en este caso, nos damos cuenta de que ambos músculos antagonistas, supuestamente, desde el punto de vista de un eje de rotación, son, por decirlo de alguna manera, agonistas, pero claro, no desde el punto de vista de un eje articular, de un eje de rotación, sino desde un punto de vista global, considerando el ejercicio globalmente. Entonces, aquí tenemos, como te he dicho, en este caso, un imperativo contradictorio. A ver, lo contrario, unos fondos en el suelo. Pues fíjate, vamos a explicarlo muy rápidamente y lo vas a entender a lo primero. Lo contrario que los fondos en el suelo, pues son unas dominadas. En unas dominadas, fíjate cómo tenemos, otra vez, involucradas las dos mismas articulaciones. El hombro y el codo. El hombro y el codo. Entonces, en esta posición inicial, bueno, pues para llegar hasta aquí, tiene que haber una fase positiva en la que se ejecute, atentos, una extensión del hombro y una flexión del codo. Fíjate, como aquí hemos completado la extensión del hombro y la flexión del codo. Volviendo otra vez exactamente al mismo par de músculos antagonistas, ¿vale? Supuestamente, en la extensión del hombro ha trabajado el tríceps y en la flexión del codo el bíceps. Luego aquí exactamente igual, fíjate, las flechas las he colocado así en el caso anterior. Pero en este caso, si te das cuenta, en el codo domina el bíceps y en el hombro domina el tríceps. Y volvemos otra vez a establecer un par de fuerzas rotacionales y vuelve a haber otro imperativo con trayectoria. Entonces, ahora mismo tú tienes que pensar en lo siguiente. Tú fíjate, dominadas, remos, jalones, cualquier tipo de remo, máquinas de remo, cualquier movimiento biarticular en el que los codos viajen hacia abajo y hacia atrás y en el que los brazos se presen. Y al revés, cualquier tipo de pres, pres de banca, preses con mancuernas, preses en máquina, preses abiertos, preses cerrados, cualquier tipo de pres es un ejercicio que presenta las mismas características que los fondos que hemos marcado en el ejercicio o en el supuesto anterior. Luego nos estamos dando cuenta de que la mayoría de los movimientos biarticulares, globales, generales, y de alguna manera podemos decir que básicos, aunque a mí la palabra no me gusta, porque yo no tengo 3, 4 o 5 básicos, yo tengo muchos más, creo que hay ejercicios muy importantes, ¿vale? Aunque no sean ejercicios en los que se muevan cargas extraordinarias, bueno, resulta que en todos esos ejercicios, es que, bueno, no sabría cuantificarlos, pero seguro que son, como mínimo, la mitad de los que existen en todos esos ejercicios, hay un hiperativo, un trayectorio, esos dos músculos que están involucrados, que están cetiendo terreno, pero adquiriendo protagonismo en el extremo contrario, ¿de acuerdo? Pues de alguna manera están involucrados de esa forma cinemática, en ese movimiento, pues para conseguir la máxima eficacia del movimiento, aunque ellos no sean capaces de dar todo lo que pueden ofrecer, pero queda compensado, pues con lo que ofrece el músculo, en este caso, que está trabajando de forma complementaria, como te he explicado en este mecanismo tan maravilloso. Muy rápidamente, para terminar, vamos a poner el ejemplo del cuerdo del tren inferior, para recordar. Bueno, hacemos lo mismo aquí, y vamos a poner los ejemplos de una sentadilla, ¿vale? Una sentadilla, en la cual, si consideramos la cadera y la rodilla, fijaros, cadera y rodilla, pues el primer músculo que se nos viene a la cabeza, o los primeros músculos que se nos vienen a la cabeza, son, por un lado, el quadriceps, y por otro lado, los isquios urales. A ver, el quadriceps, cuando en un movimiento levanto el muslo y a la vez extiendo la rodilla, es decir, le pierdo una patada a un balón, pues el quadriceps, ¿vale?, trabaja en este sentido. Máxima eficacia, el golpeo de balón, hartas marciales, etc. Y también tendríamos la máxima eficacia, si el balón estuviera detrás, pues extendiendo la cadera, y a su vez, haciendo flexión de rodilla. En este sentido sería justo al revés, ¿vale? Se hace menos, pero si tuviéramos que golpear un balón que está detrás, pues haríamos exactamente eso. Extensión de cadera, ¿vale?, si queréis os tomo el dibujo, ¿vale? Aquí sería el dibujo de quadriceps, ¿vale?, fijaros, cadera, extensión, rodilla, extensión, y aquí sería el dibujo, ¿veis?, dar una cos a un balón, ¿vale?, hay flexión de rodilla y extensión de cadera, ¿vale? Entonces, en estos dos casos, cada uno de ellos trabaja aisladamente y ofrece todo lo que puede ofrecer en las dos articulaciones en las que está involucrado. Pero en una sentadilla, si te fijas, aquí se produce, atentos, extensión de cadera y por delante extensión de rodilla. ¿Quién extiende la cadera? Los isquios. Luego, si esta, atentos, es la cadera y esta es la rodilla, aquí, en la sentadilla, los isquios dominan. Pero, ¿quién domina en la rodilla? El quadriceps, luego la flecha está aquí, aquí. ¿Lo ves, no? Otra vez sentido rotacional. Y ahí tenemos otro imperativo contradictorio. Entonces, bueno, pues, ejemplos, pues, ya te digo, montones. Entonces, cualquier ejercicio que se parezca a una sentadilla, presentaría este paso. Cuando a mí me preguntan cuál es el ejercicio más importante, tu ejercicio favorito para trabajar el tren inferior, son las zancadas, tijeras, lances, a mí me gusta llamarlos split, porque hay una separación. De hecho, os diré que hay mucha gente, mucha, que no hace zancadas, no solo por la complejidad técnica y por la sensación de inestabilidad, sino por la altísima dificultad, por lo duras que son y por la sensación de que al cabo de pocas repeticiones y con muy poco peso, pues ya estás destrozado. Eso es lo que pasa con este elemento. A través de la comprensión y entendimiento de estas situaciones podemos llegar a conclusiones de por qué a veces en ejercicios supuestamente magnificados como básicos, por así decirlo, hay personas que no consiguen el equilibrio muscular que les gustaría obtener. Muchas gracias a todos, en los comentarios habéis al saco, quiero esto, quiero lo otro, quiero un yate, quiero un pisito en Marbella, lo que quieras. Yo ya sabes, si está en mis manos te lo voy a poner a huevo y si no, pues te lo montas tú y te buscas la vida, chaval, porque si eres un Iron Masters eres todopoderoso, invulnerable y omnipotente. Y además lo eres forever. Gracias, nos vemos. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters. ¡Gracias!